¿Cómo es vivir en una furgoneta camper o autocaravana? Y lo que es más importante, ¿es legal? ¿Es posible? En este vídeo os resolveremos todas estas dudas y muchas más. Desde que dejamos nuestros trabajos en abril de 2019 para realizar nuestro gran viaje por Europa sin fecha de retorno, vivimos en nuestra furgoneta camper. Lo que pasó después del viaje es que acabamos sintiendo la furgoneta como un hogar. Cuando paramos en casa de familiares, incluyendo de nuestros propios padres, no pueden entender cómo preferimos dormir en la furgo antes que en una cama convencional. Vivir en una camper es posible, aunque es verdad que no siempre es fácil. En este capítulo vamos a intentar explicar y analizar los aspectos relacionados con la vida en furgoneta camper. ¡Allá vamos! Y antes de nada, vamos a empezar con algunas típicas preguntas sobre vivir en un vehículo vivienda. Creemos que es importante hacernos estas preguntas antes de meternos de lleno con el tema legal. Y la primera pregunta es, ¿por qué vivir en una furgoneta camper o en autocaravana? Y es que como todo en esta vida, hay una serie de argumentos a favor y otros en contra. Para nosotros, vivir en furgoneta sobre todo es la sensación de libertad total, de no estar atados ni a un lugar ni a una propiedad. Y es que vivir en una furgoneta nos permite desarrollar nuestro trabajo desde prácticamente cualquier rincón del mundo que tenga una conexión a internet. La libertad y la movilidad es total. Además, también es una manera muy interesante de ahorrar en alojamiento. Al cabo del año, la diferencia entre vivir en una furgo o en una casa de hormigón típica son de miles de euros al año. En el vídeo de la semana que viene, os hablaremos más de las diferencias económicas entre vivir en un piso convencional o en una furgoneta camper o autocaravana. ¿Y cómo hacer con temas como la ropa, la ducha, electricidad, el agua? Evidentemente, en una furgoneta hay que ingeniárselas mucho más, la mayoría de las veces, no todas, para encontrar estas cosas. Pero, por ejemplo, con la ducha puedes tener una adentro como tenemos nosotros o simplemente ir a lugares públicos como piscinas o polideportivos para hacer uso de ellas. Para el tema de la ropa, las lavanderías automáticas nos han facilitado mucho el tema. Para la electricidad, nada como llevar una segunda batería y unos paneles solares. Y para el tema del agua, pues un bidón de agua y unas garrafas que se rellenan en fuentes públicas. Para todo y solución. De hecho, en nuestro libro Guía de la vanlife, Cómo vivir y viajar en una furgoneta, contamos todos los trucos y consejos para hacer frente a estos problemas y destinar nuestra energía 100% al viaje. ¿Y qué hacer con el frío y el calor? El frío y el calor son el talón de Aquiles de las furgonetas camper. Pero para todo hay remedio en esta vida. Es cierto que viviendo en autocaravana o en furgos está más expuesto al clima. No es que te mojes porque estás aquí dentro, pero sí que es cierto que te las tienes que ingeniar más para hacer frente al calor o al frío que puedas tener dentro. Cuando hace frío existen los clásicos remedios de la abuela, como ponerse una bata o calentarse una bolsa de agua caliente. O también existen remedios más actuales, como es una calefacción estacionaria. Con un muy pequeño coste comparado con una vivienda tradicional, se puede estar muy calentito dentro de la furgoneta, aunque fuera se esté produciendo la tormenta perfecta. Por otro lado, el calor es mucho más difícil de combatir en un vehículo vivienda. El remedio más efectivo sería buscar sombra como si el sol se tratase del mismísimo demonio. Y si se está en un clima muy cálido, la ventaja de estar en un vehículo vivienda es que te puedes mover a la montaña o al norte en busca de temperaturas más bajas. ¿Y vivir en un vehículo vivienda es para todo el mundo? Pues está claro que no. Es decir, todo el mundo se podría llegar a habituar, pero para algunas personas se podría hacer muy difícil. Y es que vivir en un espacio tan reducido tiene sus claras desventajas. Cuando se prima, por ejemplo, la comodidad por encima de todo, está claro que vivir en una furgoneta camper o en una autocaravana no es lo más óptimo. Vivir de esta manera es de algún modo un desafío y una aventura diaria. Que, por supuesto, tienes que estar dispuesto a vivirla. Y aquí hemos llegado al meollo de la cuestión. Bien, está claro que vivir en una furgoneta camper o autocaravana es posible, pero legalmente se puede hacer, vamos a explicaros las dos principales alternativas que existen. La primera opción es hacer que tu furgo, autocaravana o caravana sea tu domicilio oficial. Es decir, intentar empadronarte en él. Pero esto se puede hacer, pero es bastante difícil y para situaciones concretas. Lo explicamos mejor. Para poder empadronarte y tener como domicilio oficial un vehículo vivienda, lo imprescindible es que tenga una cédula de habitabilidad. Y para una furgoneta camper o autocaravana esto es prácticamente imposible. Es decir, puedes contar con tu propio terreno y tener tu caravana estacionado en él. Pero bien, si no tienes una cédula de habitabilidad, vas a tener muy difícil que ningún ayuntamiento te dé un volante de empadronamiento. Y es más, si tienes algún vecino, por decirlo un poco suave, capullo, y te denuncia y te encuentran sin la dichosita cédula de habitabilidad, se te puede caer el pelo. Otra opción es mudarte a un camping y residir allí con tu furgoneta, caravana o autocaravana. Pues bien, aunque estés pagando tu parcela, son las comunidades las que establecen el tiempo máximo que puedes residir en un camping al año. Y van desde los 6 meses hasta los 11 meses. Y aunque la cantidad del tiempo que puedas estar varíe, la idea está clara. No se puede residir ni empadronarse en un camping. Por lo tanto, ¿qué opciones quedan para vivir legal y oficialmente en tu furgoneta? Que conozcamos solo una. Desde el año 2015 existe una posibilidad actualizada en el BOE del 2020 en el que por primera vez en España se abre la posibilidad a poder empadronarse en un vehículo vivienda. Aunque eso sí, existen algunos requisitos. Vamos a ver lo que dice la legislación al respecto. El punto 3.3 del BOE 122 del 2 de mayo de 2020 Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio Como os he indicado anteriormente, el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda. Lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas, chabolas, caravanas, cuevas, etc. Incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón. Es decir, se abre la puerta para que una caravana o autocaravana sea una vivienda. Aunque eso sí, de ojos a la administración sería una infravivienda. Pero ojo, porque la norma también habla de que son los servicios sociales los que tienen la potestad de que sea vehículo o vivienda sea tu hogar. Y por ejemplo, un requisito es que vivas habitualmente en esa ubicación. Y aunque en la norma no se establece de forma clara, sí que se le entre líneas que el vehículo donde residas no puede ser móvil. Es decir, que aunque la furgo en la que residas se pueda mover sin problemas, debería estar siempre en la misma ubicación. Es decir, que no debería ser tu vehículo de movilidad principal. Pero como decimos, esto es más interpretación que otra cosa. Desde luego hemos visto que empadronarse en un vehículo vivienda no es demasiado sencillo. Aunque también, como hemos visto, no es del todo imposible. De todas maneras, si no llegaras a conseguirlo, siempre puedes recurrir a la siguiente opción. La segunda opción es vivir de manera nómada. Es decir, vivir sin afincarse en un lugar en particular. Es la manera en la que nosotros vivimos en la furgoneta desde hace más de un año. Si no te afincas en un lugar, las posibilidades de tener problemas con las autoridades se reducen. Vivir nómada significa que puedes moverte y vivir en cualquier lugar del mundo sin tener demasiadas ataduras. Los únicos límites que vas a encontrar son los que tú te impongas. O por ejemplo, temas climáticos. Puedes vivir desplazándote por tu misma provincia, país o cualquier parte del mundo. Esto de vivir por el mundo puede sonar un poco a ciencia ficción. Pero realmente, con una buena conexión de datos, se puede realizar prácticamente cualquier tipo de teletrabajo desde cualquier rincón del mundo. O también puedes emprender algún negocio o actividad profesional y vivir como un nómada digital. La ventaja de vivir en casi constante movimiento es que las autoridades te tratarán como un viajero más y no tendrás problema de convivencia ninguno. Por otro lado, si tu idea es permanecer un largo periodo de tiempo en la misma zona, tienes principalmente dos opciones. O bien cambiar cada tres o cuatro días del lugar de pernocta o buscar un lugar discreto en el que no llames la atención y no seas molesto para nadie. Siendo discreto, seguramente puedas permanecer en un mismo lugar sin tener demasiados problemas. Por lo tanto, la pregunta viviendo nómada es ¿dónde me empadrono yo entonces? Si no nos podemos empadronar en nuestro vehículo o vivienda, lo más lógico es que encontremos ese empadronamiento gracias a un amigo o un familiar que nos preste su casa para poder tener una dirección postal. Por cierto, aunque no te puedas empadronar en una furgoneta, lo que sí puedes es pedir comida a domicilio. Nosotros lo hemos hecho alguna vez y la comida llegó sin problemas. Os dejamos aquí el vídeo. Vamos a pedir a domicilio a probar a ver si nos lo traen a la furgoneta. Vamos a ver. Hola, buenas. ¿Era para pedir a domicilio? Eh, no. Es otra dirección, pero... No, es otra dirección. Pero es que no es una casa, es una furgoneta. Si no, te digo la dirección enfrente de donde estoy aparcado y ya está. Es la avenida de los Monumentos 23. Eh, blanca, grande. Es, vamos, justo enfrente solo hay una. Vale, quería un cachopo normal y una tarrina de pimienta. Vale, perfecto. Muchas gracias. ¡A ver, buscachopo! Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo te encuentras? A ver, lo que tengo aquí. Muchas gracias. Vale, gracias. ¡Hasta luego! ¡Han venido muy rápido! ¿Y qué pasa con el médico, con Hacienda y con Correo? Quizás si has podido tener un terreno fijo y que tu vehículo esté estacionado y estés viviendo allí, todas las cosas como Hacienda, etcétera, lo tengas solucionado. Pero ¿qué pasa si vives de manera nómada? Sí, ¿dónde vas a recibir esas notificaciones, el correo y demás cosas? Por suerte, en esta sociedad de la información, cada vez somos más independientes de tener una dirección física. Por ejemplo, para recoger compras de tiendas de internet, lo que hacemos es establecer un punto de recogida, que ya puede ser un locker de Amazon o ir directamente a correos. Por lo que para esto no es necesario tener ni un padrón ni una dirección. Por otro lado, para el tema del banco, nosotros solemos utilizar banca 100% online, como por ejemplo Binex, de manera que nunca recibimos una notificación escrita de su parte. Y con la administración pasa un poco lo mismo. Por ley, todos tenemos derecho a comunicarnos electrónicamente con la administración, por lo que no hay necesidad de tener un domicilio donde recibir notificaciones. Por cierto, algo totalmente imprescindible es contar con un certificado electrónico, de manera que no va a ser necesario desplazarnos físicamente para analizar muchas gestiones con la administración, como por ejemplo Hacienda, Tráfico y demás. Y os lo dice alguien que está enamorado del certificado electrónico y de todo lo que se puede hacer con él. Es que es 100% útil. Y si viviréis con él tendréis uno, dos o tres, porque es realmente súper útil. Solo se puede tener uno. Pero como ya hemos dicho, para los casos necesarios, necesarios de una dirección postal, como puede ser el médico de cabecera o puede ser abrirse una cuenta en un banco, tirar siempre de ese familiar o amigo que os haga el favor y os deje vuestra dirección postal y así lo tendréis todo zanjado. Y si nos mudamos a una furgo, ¿qué hacemos con todas esas cosas que hemos ido acumulando y acumulando, usando un par de veces y que están todas metidas en un cajón? Si hace mucho que no hacéis una mudanza y hacéis este trámite, os vais a dar cuenta de que tenéis un montón de cosas que no habéis utilizado ni queréis para nada. La furgoneta es un espacio ilimitado y va a ser ahí justo cuando nos demos cuenta de que no nos entran todas nuestras cosas. Si partimos de la base de que no tenemos ningún lugar para dejar estas cosas, lo que podemos hacer es o acudir a un buen amigo o a un buen familiar que nos las guarde mientras, o bien alquilar un trastero donde podamos dejarlas. Pero también podéis entender la mudanza a una furgo como el momento perfecto para deshacerte de todas esas cosas que no has utilizado en seis meses y que si por ese periodo de tiempo no las has utilizado, dudamos que lo vuelvas a hacer. Te lo podemos asegurar, desprenderte de las cosas en cierto modo te hace sentir mucho más triste. Y para finalizar el tema que más preocupa a muchos, ¿qué hacer con el trabajo? Pues bien, el trabajo puede cambiar tanto o tan poco como desees. Es decir, vivir en una furgoneta camper no implica necesariamente cambiar de trabajo. Conocemos casos de gente que tiene un trabajo convencional y vive en una furgoneta camper autocaravana. No obstante, si lo que buscas es más bien una vida nómada y viajar lo máximo posible, seguramente el tema del trabajo convencional se complique, aunque siempre puedes desarrollar teletrabajo. Y en ese caso, ¿de qué vivir? ¿Del aire? Realmente ahora estamos en el mejor momento de la historia para poder llevar una vida nómada y poder ganar dinero por el camino a través de internet. De hecho, existe el término cada vez más conocido de nómada digital. Cada día somos más los que traviajamos, es decir, que trabajamos y viajamos a la vez. Muchos pensaréis que es un poco utopía esto de trabajar y viajar a la vez en una furgoneta camper. Pero al fin y al cabo, se trata de montar tu propio negocio, que en vez de estar en un sitio fijo, se trata de un negocio itinerante. Internet y especialmente las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Y ahora hay muchas más oportunidades que nunca. En próximos vídeos hablaremos sobre las diferentes formas de ser nómada digital y también sobre la manera en que nosotros nos ganamos la vida. Y hasta aquí este vídeo sobre la legalidad y las diferentes posibilidades a la hora de mudarse y pasar a vivir en una furgoneta camper o autocaravana. En el siguiente episodio os hablaremos de cuánto cuesta vivir en una furgoneta camper. Y analizaremos en detalle las diferencias entre un gasto en un piso convencional o en un vehículo vivienda. Así que si te ha gustado, dale a la campanita y suscríbete. Dale a la campanita y un like. ¡Déjame! Y como siempre decimos, ¡nos vemos en la carretera! ¡Suscríbete al canal!